Bienvenidos de vuelta a Dusty Trip, el viaje polvoso, el juego en el cual tenemos que armar nuestro propio vehículo, llenarlos de recursos y atravesar el desierto, un desierto lleno de peligros. El día de ayer le hicieron una actualización, le agregaron armas, así que obviamente voy a tener que probarlo. El día de hoy nos vamos a poner algunos objetivos, por ejemplo, quiero ver una tormenta de arena, quiero ver un tornado, quiero conseguir armas, quiero tratar de ver un puente, vamos a ver todas esas cosas. Hay un medidor de viaje, eso es nuevo, me gusta. ¿Qué es esa montaña enorme? Nos tocó este auto y en la parte de atrás tenemos una camioneta. La realidad, un pro tip que les voy a dar es que es mejor usar el auto porque al auto le podemos poner el motor superior, el motor V8. Voy a pasar a armarlo, parece que es amarillo, ¿no? Taxi nos dieron. Venga, 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 eso, eso. Estoy volando, ¿eh? Vamos abajo a ver quién va a ser nuestro compañero el día de hoy. ¡Ah, sí! Un copiloto en condiciones. Todavía no está puesta la puerta, así que podemos poner nuestro copiloto. Algo así está bien. Lo importante es llevarlo. Puerta. Esto de las puertas es súper importante ahora porque no entendí que en las tormentas de arena recibís daño, si no. Tenemos combustible, el radiador puesto. Esto para los mosquitos. Un par de choques porque planeo chocar cosas. Ah, me faltaría algo un poco importante. El motor, sí. No va a venir bien. Listo, motor. Un tomate, una banana. ¡Ay, Dios! ¿Está muy alto? ¿Qué? ¿No llego? ¿Soy bajito? ¿Qué? Ahí está. Listo. Vamos a pegarle una lavadita. ¡Uy! ¡Sí lo arreglaron esto! ¡Genial! ¡Qué bien! Ahora podemos limpiar el auto. Parece un vehículo motorizado ya. Vámonos, vámonos. Aprovechemos la luz del día. Sentémonos. Cerremos. Sacamos el freno de mano. Bueno, arrancamos y a la carretera, mis amigos. Crucen los dedos en los comentarios porque vamos a necesitar mucha suerte. Este juego no es fácil. Y quiero que apuesten cuántos metros vamos a hacer. ¿Ven ahí arriba el contador de metros? Bueno, quiero que dejen en los comentarios cuánto creen que vamos a hacer. Bien, pareciera que el primer objetivo del gameplay da por lograrse. Creo que esto es una tormenta de arena. Esto no existía antes. ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf! ¡Cómo tiembla el auto! ¡Uy! ¡Se escondió! ¡El gatito se escondió! ¡Hizo bien! Voy a apagar el motor por dos razones. Primero, porque estamos en bajada. Y segundo, porque aquí hay una casa. Freno de mano. Vamos a tener que esperar a que pare la tormenta. ¿Esto qué es? ¿Qué es esta radio? ¡Ah! ¡Resupplies! ¡Ah! ¡Pay to win! Bien, salgamos. Quiero confirmar cómo venimos de agua. Consumimos bastante. ¿Por qué consume tanta agua? No lo entiendo. Aquí no hay nadie, ¿no? ¡Halo! Sí. Sí hay alguien. Ahora, ¿vale la pena entrar? Porque yo no veo nada ahí adentro. Veo un palo. No veo recursos de ningún tipo. Me voy. ¡Qué lástima! Una cosa importante de este run. No planeo viajar de noche. Este camino está lleno de piedras. Y duelen. ¡Oh! Ahí hay cosas ahí. Veo cosas. Ok. Esperen. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Eso es un arma? Lo estoy viendo mal. Sí. Una ametralladora. Permiso. Vamos a agarrar la ametralladora. ¡Ay! Una pistola. Vi una pistola. Vi una pistola. Y creo que hay una AK por ahí tirada. Estoy casi seguro. ¡Acá! 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 Así. No. Así. Así. Me voy a disparar. Vení, bro. Vení, vení, vení. Ahora sí. Ahora sí. Hacete el loco. Hacete el loco. Ahora, vená. Wow. Esquiva balas. Es un genio. Recargo. Media malarda la AK, ¿no? Vamos a dejarla aquí. Al costado del auto. Para no perderla. Tener la mano. Esto creo que es un motor V8. Nos viene genial. Voy a sacar este motor. Si me dejan. Ahí está. Voy a meter el V8. Punga. Vino con 5 litros de aceite. ¡Qué bien! Agua. Agua necesitamos. Agua. ¡Uf! Dos pistolas. Esta es la RAN. A ver. Me la llevo, ¿no? Un hacha. Va a tener que ir con nosotros el hacha. Por si las dudas nos quedamos sin balas. Esto sí tiene diésel. Esto tiene combustible. Todas estas tienen un poco de combustible. Genial. Otra pistola. O sea, tengo más plomo que agua. Esto tiene un poco de aceite. Saben que me voy a llevar este motor, ¿no? Coopera conmigo. Maldito juego. Ahí está. ¡Uf! Genial. Dos litros de aceite de sobra. ¡A full! Tenemos un buen motor. Tengo una pistola ahí. Una pistola ahí y una metralhiedra. ¡Oh! No, 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 no. ¿Un tornado? Vamos a rodearlo. Voy a pasar. Me está siguiendo. ¿Qué demonios? Voy a pasar tornado. Bye. Y ahora voy a pisar duro hasta encontrar otro lugar. Aquí hay algo, creo. Esperemos que haya agua. Vamos a probar la pistola. Uh, uh. Hay dos sujetos. Uh, como mete la pistola. Es mucho mejor. Ok, dos muertos. Nada. ¡Nada! Me gasté todo ese plomo en nada. Ay, no necesito esto. Necesito lugares con agua. Tenemos poco combustible. A ver, ¿qué hay aquí? Está echando humo el motor. Necesitamos agua. Ok, veo un canister de algo. Easy. Agua, sí. Super nice. ¿Qué más tenemos? Esto. Aceite venimos. Bien. Agüita. Muy mal. Eh, cerremos esto. Se me cayó un poquito el motor. Así de onda. Esta porquería me la voy a llevar aquí. Me puede venir bien. A ver, ¿qué tal esto? Uh, uh. Ja, ja, ja. Qué cool. Ahora sí. Aerodinámico. Vámonos al diablo. Uh, está en rojo el combustible. Y eso es todo. A caminar. A caminar armado, por supuesto, ¿no? Una gasolinera. Y tres enemigos. Vamos con uno. Eso es una tormenta de arena. Lo que estoy presintiendo. Qué mal. No sé si la voy a poder vivir, eh. No tengo dónde refugiarme. ¿Qué tenemos aquí? Comidita. Ah, muy poco combustible. Un motor raco. Aquí. Oh, wow. Aquí no puedo sobrevivir. Qué locura. Voy a esperar a que pase. Puedo pasar después por el AK. Puedo dejar el AK aquí. Y venir después. Por ahora lo más importante es el combustible. Si puedo volver con mucho combustible al auto, llego aquí enseguida. Ahí está mi bebé. Papito volvió. Una quemadura debo tener. Miren, me estoy rosa de lo que me pegó el sol. Eso es todo. Avancemos todo lo que vamos. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo adelante? Cinco kilómetros. Saqué un logro. Genial. Ah, el puente. Llegaste al puente. Sube, sube, sube. Bien. Esto es totalmente nuevo. Veamos qué tenemos aquí. Nueve litros de gas. Se agradece un montón. Me quedé sin combustible justo. Ok, al menos por un ratito no vamos a tener problemas con el combustible. ¿Puedo pasar por aquí? Uh, jugadísimo, vean. Este puente está hecho diantres. Uy. Oh, Dios. ¿Qué demos? ¿Qué? ¿What? A ver. Vamos a hacer control de daños. A ver. O sea que ese último tramo del puente hay que saltarlo. Están locos. ¿Y yo cómo doy vuelta a mi auto ahora? Oh, bueno. Esto es un nuevo récord. De ahora lo puedo mover, eh. ¿Y aquí qué hay? ¿Y aquí qué hay? Si les hagan una pregunta, ustedes me dejan la respuesta en la caja de comentarios. Y su respuesta puede aparecer en el siguiente video, como están apareciendo todas estas. La pregunta del día de hoy es muy parecida a la del otro video. ¿Qué nombre le ponemos a nuestro acompañante? El video de hoy, el Capitán Gato. Bueno, así le puse yo. ¿Qué idea se les ocurre a ustedes? Nos vemos en la próxima. Bye, bye.